Delicioso, exquisito. Hola, ¿qué tal amigas y amigos de YouTube? Bienvenidos un día más a mi canal, Alexita Espinalis, en nuestro programa Cosas Paz de Lénicas. El día de hoy les vamos a preparar una exquisita receta. Tortillas rellenas de pollo. Para hacer esta tortilla hacemos la siguiente. He utilizado 250 gramos de harina precocida, una cucharada de mantequilla, sal al gusto y le va agregando el agua poco a poco. Para que en el momento que usted vaya agregándole el agua poco a poco a la masa, pueda amasarla para que le quede uniformemente una textura ni tan aguada ni tan dura. Y la dejamos reposar por unos 5 minutos. Una vez que luego ya tenemos la masa de 5 minutos, la hacemos tipo bolitas. Para que cada bolita salga cada tortilla y la rellenamos con el pollo y el resto que tenemos que agregar. Esta receta 20 para 4 porciones. Le agregamos un chorrito de aceite para hacer nuestro sofrito. Agregamos las verduras. El sofrito le agregamos al niño. Pueden agregar el al niño que ustedes desean. Pueden agregar una cucharadita de al niño. Aquí para este sofrito he utilizado la mitad de un pimiento rojo y la mitad de un pimiento verde. Medio cebolla. Una vez que ya están sofritas las verduras, agregamos un chorrito de al choro. Revolvemos. Luego le agregamos un poquito de perejil. Una vez que el sofrito ya esté listo, le agregamos la pechuga. La pechuga ya la agregamos aquí, ya desmenuzada. Aquí estoy utilizando media libre pechuga de pollo. Revolvemos. Para que le agarre el sabor de las verduras con el pollo. Luego le agregamos 3 onzas de pasas y revolvemos. Dejamos que las pasas agarren el sabor con el pollo. Es una delicia. Una exquisitez. 3 onzas de pasas, más o menos es como cuando usted la agrega en 3 cucharadas de pasas. La dejamos por 5 minutos enfriar. Le agregamos un chorrito de mayonesa y luego revolvemos. Esto es opcional, pero yo en este momento le voy a agregar un chorrito como ustedes ya vieron. Para que le dé un buen sabor a nuestra preparación que hemos hecho. Esta mayonesa que yo le agregó es como para que le humedezca más el pollo, se concentre mejor en todos sus sabores. Bien, aquí ya vamos a rellenar las tortillas de esta manera. Como ya tenemos hecho bolita. Hacemos un hoyo. Bien profundo. Como tipo sombrero. De ahí le agregamos el relleno de pollo con las pasas. Agregamos huevos también. Una vez que ya está agregado, la aplastan para poderla cerrar. Y la cerramos de esta manera. Hacemos una bolita otra vez. Un poco a poco, con nuestros propios dedos le vamos dando la forma. Y así le vamos haciendo la forma del sombrero. No la deje ni tan gruesa ni tan fina, para que se pueda freír. Y listo. Ya tenemos una tortilla. Y así hacemos con el resto de la masa. ¡Gracias! ¡Gracias! Y listo. Retenemos otro sombrerito. Bienvenido a la temperatura. Más chconeña. lijó Bien, procedemos a agregarle al aceite, a las tortillas. Así que más rápido y le queda un poco hornadita, le agregamos un papel de aluminio. Bien, abrimos la tortilla para demostrarle como queda con su relleno de pollo por dentro. Esto queda exquisito, miren como va quedando, miren como queda, miren, delicioso, exquisito. Bien, hemos combinado la receta del día de hoy, nuestras deliciosas tortillas rellenas de pollo. Los esperamos en nuestro próximo video sin anécditos finales, cosas fáciles en casa. Es todo por ahora, suscríbete al botón que ve a esa pantalla y haz clic en la campana gris para estar notificado con toda la actualidad de las mejores recetas. ¡Hasta la próxima!